Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer esta actualización de este día respecto a la proyección que habíamos hecho para la semana. Como habíamos hablado el domingo sobre la proyección del precio del café, habíamos hablado de esta divergencia que se ve aquí, como pueden ver aquí está más alto, aquí está más bajo, esta divergencia que se estaba mostrando en la convergencia, divergencia de medias en MACD, que indicaba una posible corrección del precio en el gráfico semanal. Les hablaba de que esto podría estar formando un mandarin bajista, ¿verdad? Y que, pues, podría romper a la baja en caso de que este soporte de este canal fuera vulnerado en el corto plazo. Y que era bastante seguro, yo les había dado un 68% de probabilidades de que el precio rompiera a la baja por esta información que vemos acá, ¿ok? Pero, ¿qué pasó? Lo que pasó es que justamente el lunes que no hubo mercado, este señor de aquí, el real, se fortalecía un 1% ante el dólar. Y dentro del cálculo de probabilidades que nosotros hacemos para calcular si el precio va a subir o bajar en el corto o mediano plazo en el café, la fortaleza del real tiene un peso bastante grande. Entonces, al fortalecerse el real, nuestro cálculo básicamente le daba vuelta a esa probabilidad y por eso hice el comunicado al final del lunes que la probabilidad se cambiaba, que era mayor la probabilidad de que el café rebotara al alza debido a esta fortaleza del real que se daba el día lunes. Entonces, intentamos ver si podíamos ajustar esa proyección y dado de que con el peso que tiene la fortaleza real dentro de nuestro cálculo de probabilidad, podríamos tener un rebote en el precio. Sin embargo, este día, en la madrugada, ya a la apertura del precio, el precio aperturaba con un gap, con un gap importante aquí arriba y comenzaba después el proceso de bajada, ¿verdad? El precio terminó bajando cerca de un 3%, vamos a ver, creo que fue un 3%, así, cerca de un 3%, cerca de un 3% estaba bajando el precio del café debido a que ya está empezando a entrar café certificado a las bodegas de la bolsa en el IC, ¿verdad? Entonces, eso, a pesar de que este fundamental tan importante y que tiene tanto peso dentro de nuestro cálculo, indicaba de que el precio podía rebotar, no fue así porque no, como decimos aquí en Honduras, no le pararon bola a este indicador tan importante y se fueron por el otro lado. ¿Ok? Entonces, a pesar de eso, la proyección que teníamos de un posible rompimiento en el gráfico diario de este soporte y una posible caída en el precio se dio, a pesar de ese ruido que se generó con el incremento del valor del real ante el dólar, ¿verdad? Así que, ¿qué vamos a ver en los próximos días? Entonces, considerando de que no fue tan importante ese dato para el precio y que, pues, ya tenemos una vela diaria que ha roto con fuerza este soporte que está acá. Entonces, la meta ahora, la meta que estaríamos viendo está en este sector de aquí, en el nivel de 169, 168, que es lo que les había mencionado, que es donde está el nivel de Fibonacci, ¿verdad? El nivel de 23% de Fibonacci en el corto plazo. Así que, considerando la situación actual, el precio podría buscar ese nivel en el corto plazo. Así que, siempre y cuando el precio esté aquí arriba, deberían de ir buscando, pues, colocar algunas ventas, porque es bastante probable ahora que el precio llegue aquí hasta 169, en el caso del café. Vamos siempre a estar muy atentos a cómo se desarrolla el real, a cómo se desarrolla el mercado. Recuerden que estos días testifica Jerome Powell ante el Senado. Entonces, eso va a generar bastante volatilidad, va a poder fortalecer o debilitar el dólar y podría darse quien quita, ¿verdad? Que podría rebotar y regresar otra vez aquí al rango. Pero esta vela, esta vela, viéndolo en el gráfico diario, indica continuación de esta caída hasta este nivel de 168, ¿verdad? Entonces, tengan eso muy en cuenta, por favor. Vamos a seguir actualizando a los miembros. Siempre estén atentos a lo que les estoy enviando diariamente, para que podamos ir ajustando esas cuestiones. Pero, al final, la proyección se cumple, la proyección bajista se cumple a pesar de ese ruido que metió el real el día de hoy y que, pues, no le pararon bola. Así que seguimos con esta meta en 169 en el corto plazo para el café.